¿Qué tal amigos de Por Amor al Béisbol? Como cada semana te preparamos las mejores noticias del mundo del béisbol con los 3 strikes. Así que sin más, ¡acompáñame! Strike 1 Pues bueno, los jugadores piensan a la MLB ser un poco más flexible con respecto a los protocolos de seguridad para su regreso a la temporada 2020. Se trata del protocolo de seguridad dado a conocer por las grandes líneas para poder jugar sus partidos, producto de la pandemia del coronavirus, la cual impone cierta regla de salud a fin de evitar contagios masivos por el COVID-19, la cual no ha sido recibida de buena forma por cierta parte de los deportistas. Existe un grupo de jugadores que busca mantener contacto con las mayores para pedir una flexibilización de las normativas, a imponerse entre ellas el escupir en el parque, ducharse en el estadio, uso de equipos de recuperación y la prohibición de los bufets. Strike 2 Pues bueno, esta semana vivimos las finales de la zona norte y la zona sur en el E-Derby 20 de la Liga Mexicana de Béisbol. Dani Cornejo, los controles, fue el encargado de darle el triunfo a los Bravos de León al vencer en dos rondas a los Diablos Rojos de México representados por Juan Carlos Gamboa. Por otro lado, los tecolotes de los dos Laredos y Tito Valenzuela vuelan hacia la final del E-Derby 20 al superar en forma reñida en tres duelos al lanzador sultanes César Vargas. Y bueno, ya está todo listo para que podamos disfrutar de la gran final del E-Derby 20 el día sábado 23 de mayo a las 19.30 horas por multimediaos de la edición Liga Mexicana de Béisbol y séptima entrada. Strike 3 La Asociación Infantil y Juvenil de Béisbol de la República Mexicana anunció las nuevas ligas afiliadas para esta temporada 2020 y 2021. En un comunicado mencionaron lo siguiente. Es un honor muy especial para nuestra asociación comunicar que las ligas aquí mencionadas han sido afiliadas y registradas en nuestro censo de ligas activas para la temporada 2020 y 2021. Nos es muy grato que nos permitan ser parte del proyecto de formación de sus afiliados. Estamos seguros que lograremos realizar objetivos comunes en pro de los niños, niñas y jóvenes veibolistas y softballistas de México. Bueno amigos, hemos llegado al final de los tres strikes del mundo del béisbol. Pero antes de despedirme, te recuerdo que nos sigas por nuestras redes sociales que van a aparecer en este momento. Yo soy Carlita y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!